Música Singular el pecho, cuando tú lo ves Con su sonrisa, cuando tú lo ves Con su sonrisa, cuando tú lo ves Nadie como el mejor bailó Oh, sí, ya llegó el momento Sí, yo, su presencia siento 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 La esencia de la perfección, ella sí que respiro, que es sencillez, que es ella la estrella, bella, una artísticular que ya no tiene más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!